Cada mes se van a proponer temas cotidianos, simples, que nos atraviesan a todos, como el amor, o los personajes femeninos, o los personajes masculinos, o los problemas, incluso puede ser la comida, cualquier cosa. Y a partir de eso yo voy a elegir tres autores, intentando pasar por distintas épocas, tres épocas distintas, y que eso nos colabore para que nosotros podamos pensar cómo van cambiando las épocas, y cómo van cambiando las cabezas la gente, y permitiéndole a los talleristas, y a mí también, pensar desde distintos ángulos. Generar otro tipo de lecturas, porque como vamos a trabajar con cuentos, después cada uno puede ir eligiendo cuál le gustó más, cuál autor le gustó más, y podemos ir viendo distintas expresiones de ese mismo autor, y haciendo como un camino lector. La lectura yo la veo como un músculo, tenés que trabajarla y fomentarla. Y los talleres están buenos para eso, porque de alguna manera, uno genera un hábito de una vez por semana, y encontrarse con eso, que en definitiva nos encanta, pero esta vida moderna a veces nos hace que sea tan difícil hacernos el tiempo para poder disfrutar. Y... liberación.